Tener un hogar limpio no es nada sencillo, ya que la higiene requiere de mucho esfuerzo diario y sobre todo de convencer a todos los miembros de la familia en que debemos tener mucho cuidado y evitar ensuciar, para que así todo se nos haga más sencillo luego y podamos así estar un poco más protegidos contra las enfermedades que la suciedad podría traer. Esta es una efectiva receta contra los insectos, cucarachas y cualquier mosquito. Para preparar este increíble anti-insectos natural que funciona contra los mosquitos vamos a necesitar lo siguiente. Ingredientes. Media taza de aceite vegetal natural, es esencial que sea natural, para que funcione bien. Media taza de champú. Media taza de vinagre, con 9% de concentración, lo puedes ver en la parte de atrás del producto. Preparación. Este remedio es uno de los más utilizados no solo por su eficacia para acabar con los mosquitos e insectos, sino por su fácil preparación, a continuación te lo explica Cremos. Lo primero que tendrás que hacer es coger el aceite vegetal, el champú y el vinagre natural, y tendrás que mezclarlos en algún recipiente donde puedas asegurarte de lograr una mezcla lo más homogénea posible, es decir, que ninguno de los ingredientes se puedan diferenciar a simple vista. Modo de uso. Tienes que colocar el resultado de esta mezcla en alguna botella con spray, de modo que podamos rociarlo en distintas áreas del hogar. La clave de este truco es que los ingredientes no son tóxicos como si lo son muchos productos químicos, mientras que con los químicos debes tener mucho cuidado donde lo rocías y sobre todo mantener ventanas abiertas para apartar el olor que podría hacerte daño. Pero en el caso de la receta que te hemos enseñado, puedes rociarlo con confianza y le dirás adiós a los insectos sin comprometer tu salud. Ten en cuenta que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.